de puertoplata.com, noticias, farándulas, música, fotos, espectáculos y... Una frase grabada con fuego y dolor, si es pintor, violinista, cantante o poeta, es igual, todos llevan la misma ilusión. Vamos conmigo ahora, ya sí. ¡Besito! Soy un hombre docente todavía Necesito una mujer Que en las noches me leve a la luna Volando a Dios sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a desistir Ven y síneme a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Ojalá el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra La primera vez No te vaya a desistir No te vaya a desistir La primera vez No te vayas No te vaya a desistir No te vaya a desistir Vamos a ver Y díganme qué debo hacer Como dice Disconfides que soy un niño Y es mi primera vez Ese es lo único que llevo ahí Entiendo que he sido Maestra, ese que me da Y aquí Gracias